Presidente, señorías, señor Sayas, yo entiendo que su proposición tiene una intencionalidad política obvia, pero creo que es un poco, digamos que, muy poco rigurosa en el siguiente sentido. ¿Cómo pide usted un compromiso a este Gobierno? Si este Gobierno lo único que se dedica es a tirar balones fuera. La culpa de toda la crisis económica la tiene o la COVID o Ucrania, o también nos hemos enterado que la ultraderecha, que somos responsables de todo, según se ha dicho aquí esta mañana, hasta somos responsables de la crisis agrícola. Yo les recomiendo al señor Sicile y a los señores del PSOE que vayan a Murcia a una manifestación de los agricultores, que se suban a un tractor como Macarena Olona o como nuestro presidente Santiago Abascal, que se suban a esos y a ver cómo les reciben a ustedes, a ver cómo les reciben. Silencio, por favor. Vayan ustedes y díganle a los agricultores murcianos, a quienes se están acusando de contaminar el mar menor, a quienes les quieren quitar el trasvase, a quienes ya le quitaron el trasvase del Ebro. Vayan ustedes y díganle, como han dicho aquí, que son ustedes quienes les defienden, porque seguro que no se lo creen, porque tontos no son. Vamos, por favor. Es increíble. Además, nos hemos enterado esta mañana de que somos un problema para la democracia. Los señores de Vox nos dicen que somos contrarios a la democracia. Y nos lo dice un señor que tiene una ideología comunista. Es increíble, pero bueno, ¿de qué guindo creen ustedes que nos hemos caído? Ahora resulta que el comunismo defiende la democracia, ¿desde cuándo? Sí, bueno, estupendo. Bueno, pues Stalin debería ser un gran demócrata y ustedes defendiendo a la tiranía castrista en Cuba o a la tiranía de Venezuela hacen un gran favor a la democracia. No hay más que verlo, no hay más que ver lo bien que viven allí. Bien, entrando ya a este asunto, la crisis económica es evidente en Navarra y es evidente en el resto de España. En Navarra, muy peculiarmente, lo que se está produciendo, según los indicadores económicos que yo he podido manejar, es un aumento en las desigualdades sociales y un aumento de la brecha entre rentas. Los socialistas y comunistas que tanto presumen de igualdad, resulta que con sus políticas lo que hacen es que aumente la brecha. No la brecha de género, sino la brecha entre las diferentes clases sociales. Eso es lo que están haciendo ustedes con sus políticas. Así es que no me vengan ahora con aquello de que ustedes defienden la igualdad. Aumento de los índices de pobreza. Y hay unos indicadores también claros de un retroceso evidente en la actividad industrial de Navarra. En concreto, el registro de patentes, de marcas, así como otros indicadores del desarrollo económico y de la innovación económica. Bueno, la cuestión es que no hay medidas claras de este Gobierno y resulta muy cándido por parte del señor Sayas que no puede pedir ningún tipo de compromiso a este Gobierno, y mucho menos al Gobierno de la comunidad foral, que no hace inversiones en I más D, pero sí le da 10 millones de euros a las asociaciones que defienden la euskaldunización de Navarra y que defienden que el idioma euskérico está inventado, se convierta en el idioma oficial de Navarra para poder aplicar esa inversión lingüística que ya aplican en Cataluña e incluso en Valencia, para que los niños españoles no puedan ser educados en español. Eso es a lo que se dedica el Gobierno navarro. El Partido Socialista ha demostrado claramente tener alergia a todo tipo de soberanía, alergia a la soberanía energética, prohíben el fracking, compramos gas procedente del fracking de Estados Unidos, prohíben o cierran las térmicas y le compramos energía eléctrica a Marruecos, prohíben las prospecciones petrolíferas y las hace Marruecos, etcétera, etcétera, prohíben la explotación de tierras raras, etcétera, todo por su nefasto vínculo con las sociedades ecologistas, las sociedades ecologistas a quienes ustedes financian generosamente. Madrid, Navarra y el País Vasco están a la cabeza en la mayor parte de los indicadores macroeconómicos. Navarra está perdiendo posiciones en casi todos estos indicadores. Y esto revela que aquello que caracterizaba a la economía navarra y su enorme potencial no solo se ralentiza, sino que además está revirtiendo a una situación que ya es generalizada en toda España de parálisis económica, inflación y paro elevadísimo, especialmente grave entre la población más joven. Y si graves son las consecuencias en Navarra, que es una de las joyas de la corona, imagínense ustedes cómo está la situación en Murcia, en Extremadura o en Andalucía. Este Gobierno nos conduce a una ruina, a un paro inasumible, a una economía que se deteriora a pasos de gigante. Este Gobierno de la ruina y el despilfarro nos conduce a un negro futuro. Y su única excusa es decir que la ultraderecha es el problema. Nosotros no somos el problema, somos la solución. Junto a que se vayan ustedes una puñetera vez. Gracias. Gracias.